Buenos días amigos, Julio Iglesias nació en Madrid, España, el 23 de septiembre de 1943. Su nombre es Julio José Iglesias de la Cueva. Sus padres, el doctor Julio Iglesias Puga, médico ginecólogo, y su mamá María del Rosario de la Cueva y Perinam. Su único hermano se llama Carlos. Julio Iglesias es una persona multifacética, cantante, compositor, abogado, productor y exfutbolista. El artista que más disco vendió en habla hispana. Él es sinónimo de música en español. Su nombre forma parte de cualquier lista con los cantantes más importantes de los últimos tiempos en su idioma por impostergables canciones como Me Olvidé de Vivir o Abrázame. Recorrió el mundo entero con su arte y especialmente en Latinoamérica se transformó en un ícono. Aunque hace años está en la cima y vendió más de 300 millones de discos, estuvo lejos de nacer siendo una estrella. Jugó al fútbol, estudió derecho y un accidente automovilístico lo llevó al canto. Desde entonces, su vida profesional y personal fue famosa, incluyendo sus relaciones sentimentales. Tuvo nueve hijos, dos esposas y se dice que tuvo intimidad con 3.000 mujeres. Uno de sus hijos se convirtió en otra estrella reconocida como Enrique Iglesias. Todas esas vivencias y muchas más completan la impresionante vida del madrileño. Nadie vendió tanto como él. Ya a sus 78 años, puede que sus canciones no recorran la radio como antaño, pero supieron ser parte del día a día en muchos países del mundo. Por cantar en español, sus éxitos se anclaron principalmente en su país y en América Latina, pero trascendieron mucho más allá porque fueron traducidos en 14 idiomas diferentes. Cuenta con el récord de ser el artista hispano más vendido de la historia, con 300 millones de discos. Esa cifra lo posiciona como uno de los 10 mayores vendedores de discos en todo el planeta. Arquero del Real Madrid Producto de su metro ochenta y cinco y su afición por los deportes, Julio Iglesias entró en las divisiones menores del Real Madrid y hasta llegó a debutar como arquero en la primera en 1962. Allí pasó sus años como adolescente. Su sueño era ser futbolista profesional y lo logró en el famoso club madrileño. Sin embargo, tampoco descuidaba su formación intelectual porque a la par de su carrera deportiva estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. El accidente que cambió totalmente su vida. Como buen joven de 19 años, Julio salió con sus amigos una noche de 1962 sin saber lo que pasaría cambiaría su destino. Un terrible accidente con el auto que lo trasladaba lo llevó al hospital junto a sus amigos. Después del impacto, el cantante quedó semi-paralizado y sin poder caminar. La recuperación fue dura y larga, pero Iglesias encontró una oportunidad que le abrió un mundo fabuloso. Un enfermero le regaló una guitarra para que practique la movilidad de su mano, que había quedado seriamente lesionada. Ante la dificultad de moverse, el artista comenzó a escribir y emprendió un camino que lo convirtió en un famoso cantautor. El despertar de una pasión. Julio empezó a notar su pasión con la música y se formó para ser el artista que es hoy en día. De pronto se vio componiendo letras que rápidamente lo llevaría a iniciar su carrera como música, ya muy lejos de los terrenos de fútbol y del arco. Se unió a algunos grupos locales y dio conciertos en clubes pequeños. Al mismo tiempo, terminó sus estudios en Derecho. Se recibió de abogado y luego viajó a Londres con el objetivo de aprender inglés. Su primera novia. En Inglaterra conoció a una chica llamada Wendoline, quien se volviera su inspiración para sus éxitos. Según Julio, Wendoline se volvió en un punto de inflexión en su vida. Perteneciente a la realeza rusa, la mujer se había exiliado en Inglaterra. Desde entonces comenzaron un tórrido romance. La canción, no sólo el tema musical, catapulcó su carrera, sino que el romance con Wendoline coincidió con un momento donde estaba inspirado. En la canción expresó los intensos sentimientos que sentía por su novia y enamoró a millones de personas con su historia. Tu nombre Wendoline El festival que aún recuerdo, aunque rápidamente llamó la atención y cualquier productor quería contratarlo, Julio fue muy cuidadoso con sus movimientos. No se sentía cantante profesional. Y por eso, él mismo contactó a Fernando Garea con la intención de probar suerte en la música. Su talento fue inconfundible y Columbia Records notó el potencial comercial que escondía. Firmó un contrato con él y lo hizo participar del festival Benny Dorm con la canción La Vida Sigue Igual Ganó y consiguió participar en el festival de Eurovisión representando a España. La canción premiada se llama La Vida Sigue Igual Su autor es Julio Iglesias Un muchacho que iba para futbolista pero ante un accidente dejó en la estacada y ahora es abogado y autor de canciones. La película sobre Julio Iglesias Su presentación en Eurovisión tuvo tal éxito que cuando terminó fue contratado para hacer una película sobre su vida llamada La Vida Sigue Igual La cinta recorrió la vida del cantautor desde su infancia el accidente automovilístico y con la actuación de Gene Harrington en el personaje de Wendoline Precisamente durante la filmación se rumoreó que el cantante tuvo una aventura con Harrington Si bien se desconoce si la historia fue real o no el film lo posicionó entre los galanes más deseado del momento El primer noviazgo famoso Para 1970 y con 27 años Julio Iglesias volvió a cantar en Eurovisión convertido en un ícono de la época En esta ocasión presentó su tema Wendoline pero esta vez las cosas ya no estaban tan bien con la rusa La competencia no guarda un gran recuerdo para el español porque no pudo obtener el premio mayor y encima a su regreso se separó Sin embargo al poco tiempo llegó María Isabel Preissler quien fue su primera relación que sería conocida por el público ¿Cómo conoció a María Isabel Preissler? Una fiesta en honor a Manuela Vargas fue el escenario ideal para que Julio conociera a María Isabel casualmente era extranjera porque tenía origen filipino y se encontraba en España por un intercambio En declaraciones posteriores Julio confesó que la mujer fue el amor de su vida María Isabel tuvo que tomar una gran decisión después de conocer al cantante volver a su país o quedarse en España para iniciar una relación seria La joven tomó la segunda opción y se convirtió en la primera novia oficial del cantante El embarazo de María Isabel y el casamiento La joven pareja estaba totalmente enamorada y para ese entonces no estaba bien mirada la diferencia de edad de siete años que le llevaba el cantante Fueron objeto de persecución por la prensa rusa a lo largo y a lo ancho de España por esos tiempos Al poco tiempo de estar juntos la joven quedó embarazada y eso derivó en la decisión de casarse En cuestión de meses María Isabel se transformó en la primera novia y esposa de Julio ¿Quién era Isabel Preissler antes del matrimonio? Lo curioso es que María Isabel había llegado a España por petición de sus padres que querían que se alejen de un novio problemático que tenía en Filipinas Por eso fue de intercambio a Europa y el destino quiso que conozca a una persona que le cambió la vida Los medios siguieron a la feliz pareja y todo parecía perfecto desde afuera Sin embargo Huertas adentro fue una relación más bien compleja principalmente porque Iglesias quería que su novia deje de estudiar para acompañarlo en su carrera cosa que finalmente lo logró El incómodo momento de la boda La boda se dio tras del embarazo de María Isabel y en medio de muchas dudas de la pareja la joven de 20 años tenía miedos lógicos por la decisión que iba a tomar y los testigos que asistieron al casamiento revelaron que se la vio llorando durante ese día La realidad es que al pertenecer a familias conservadoras era mal visto que hayan tenido un bebé sin estar casados Por eso la situación tuvo un dejo de tensión La fiesta fue en enero de 1971 en España y nueve meses después nació la primera hija Llega Chabeli al mundo El 3 de septiembre de 1971 nació en Cascaes Portugal María Isabel la primera hija de Julio Iglesias Como tenía el mismo nombre de la madre la llamaron Chabeli de cariño Durante el parto Julio no estuvo presente pero sí lo hizo su padre que era ginecólogo La fama y el éxito comenzaba a costarle caro al artista porque no pudo estar presente en el nacimiento de la bebé porque se encontraba en América Latina promocionando el disco Wendoline ya había vendido un millón de copias y no podía parar sin límites ni fronteras además de ganarse un lugar en el corazón de Latinoamérica Julio llegó a viajar hasta Japón para hacer una versión de como el álamo al camino en el lenguaje local ese hito significó su primer paso para ser doblado en 14 idiomas El éxito de sus canciones ya era tendencia global y unos meses después tomó un avión para presentarse en Panamá Puerto Rico y México Para su sorpresa fue recibido con una gran ovación en el aeropuerto y se dio cuenta que era uno de los cantantes hispanos más populares del momento Ser internacional pros y contras Por un lado Julio disfrutaba de gran éxito y por eso fue invitado a Alemania para grabar la versión de su álbum Un canto a Galicia en alemán Ya en 1972 Columbia Records lo anunciaba como el artista hispano que más disco vendía en el planeta Sin embargo ser un artista global significó un dolor de cabeza para el madrileño Estar de gira constantemente hizo que su matrimonio pase a ser una relación a distancia No veía a sus niños ni a María Isabel quien se quedaba en casa cuidando su familia mientras su esposo estaba a miles de kilómetros A pesar del poco tiempo juntos María Isabel quedó embarazada por segunda vez en 1972 La noticia parecía ideal para la pareja pero escondía la difícil situación que atravesaba por la vida profesional y personal de Julio Empezaron a surgir los rumores sobre las diferentes aventuras con mujeres que tenía el cantante Si bien eran pocas las voces que se alzaban al respecto pero de todas estas cosas siempre quedaban en rumores El comienzo del fin entre los dos La vida íntima de Julio fuera de su casa era cada vez más insoportable para su mujer Para colmo María Isabel llegó a descubrir a Julio año más tarde como un hombre posesivo y bastante celoso El ex representante del cantante también confesó que eran varios los amoríos que escondía de Isabel El segundo embarazo se vio un poco comprometido para Julio porque se seguía comentando de sus aventuras incluso durante los nueve meses de gestación la pareja estaba a distancia por las giras y María Isabel no podía controlar esas aventuras Reconocimientos en el exterior El álbum Un canto en Galicia de 1972 fue otro éxito tremendo a nivel internacional para presentarlo se hizo una gira que lo llevó a Colombia donde recibió el premio El Heraldo y en Venezuela el Huaycai Puro de Oro La popularidad del artista era palpable en las extensas filas que habían para verlo actuar además los fans podían pasar horas incluso días esperándolo para sacarse una fotografía con el ídolo Nacimiento de Julio Iglesias Junior En medio de los problemas maritales el 25 de febrero de 1973 nació en Madrid Julio Iglesias Junior al igual que su hermana fue nombrado heredó el nombre y llegó en un gran momento profesional para la familia porque el cantante ya había vendido 10 millones de discos en todo el mundo El nacimiento de su segundo hijo coincidió con tal vez el mejor lapso de su carrera En 1974 llegó otro éxito como Por el amor de una mujer que fue furor en Estados Unidos Canadá algunos países en África Julio se convertía en la celebridad global que es hoy en día Yaya Montenegro Una de las primeras relaciones extramatrimoniales conocidas Julio estaba de gira en México en 1973 y conoció a una vedette de origen italiano llamada Yaya Montenegro Se trata de una de las vedettes más famosas del país centroamericano y tanto su aspecto físico como su personalidad impresionaron a Iglesias En la entrevista donde se conocieron hubo química entre ellos y se convirtieron en amantes La aventura salió a la luz con el correr de los años y se ubica entre las más famosas por el calibre de las dos celebridades Llegó el heredero María Isabel había quedado nuevamente embarazada y el 8 de mayo de 1975 nació el tercer hijo de la familia Enrique Julio estaba en New York grabando cuando se enteró de la feliz noticia En ese momento pocos sospechaban que el bebé iba a convertirse en una estrella tan o más reconocida que su padre Los Iglesias Presley ya eran un clan consolidado pero carecían de un hogar con todos sus elementos presentes El papá estaba constantemente lejos de casa y solo estaba cerca de sus hijos mediante el teléfono El caso Sánchez Como fue de público conocimiento la vida amorosa de Julio estuvo lejos de ser ordenada Sus aventuras por el mundo fueron incontrolables aunque él y su representante lo hayan negado Hubo un caso testigo que puso en evidencia los proceder del cantante Después de una larga batalla judicial se comprobó en 2019 que Javier Sánchez tenía el mismo ADN que Julio y que había nacido producto de una relación con María Edith Santos Sin embargo en 2020 la sentencia fue revocada y el hombre de 44 años lucha por conocer su identidad Así conoció a María Edith Santos María Edith Santos es una bailarina portuguesa llamada María Edith Santos a quien Julio conoció durante un concierto en Girona La relación nació de un concurso donde la mujer fue a trabajar y el cantante fue invitado de honor Al parecer hubo conexión entre ellos y nació una aventura Por supuesto que María Edith sabía que el español era casado pero aún así siguió con el amorío Supuestamente a partir de ese encuentro nació Javier Sánchez Con la guerra judicial ya desatada Julio nunca reconoció al joven y es una historia que todavía tiene varios capítulos para escribirse récord y más récord lejos lejos de los problemas familiares entre 1975 y 1976 el cantante siguió siendo furor con su música gracias a tres discos que lanzó América a México y el amor además rompió un récord cuando en pocos minutos se agotaron las entradas para su concierto en Madison Square Garden de New York su expansión internacional fue en aumento porque grabó sus discos en portugués y en italiano el ascenso era imparable y sus aventuras extramatrimoniales también a pesar de ser padre de tres niños sus infidelidades no cesaban su amante en Argentina ya cuando la relación con su esposa estaba muy deteriorada el cantante había empezado a tener una relación con la modelo Bedek y actriz argentina Mónica Gonzaga la conoció durante un concierto en Argentina y a Julio no le importó siquiera la enorme diferencia de edad que tenía ella tenía tan solo 16 años mientras que el vocalista ya tenía 33 la relación fue de solo un encuentro que la propia Mónica reveló en 2019 el recuerdo que quedó de ese día fue muy bueno porque la actriz aspiraba a formar parte del círculo de Julio también sostuvo que la diferencia de edad no fue impedimento para el romance separación y mudanza a Estados Unidos en 1979 su relación con María Isabel terminó era una época de cambios porque CBS Internacional le ofreció un jugoso contrato a Julio para que deje Columbia Records y viaje a Estados Unidos a la par que su matrimonio se desmoronaba su carrera crecía cada vez más y más con la mudanza al país del norte llegó otro hito de su trayectoria su primer disco en francés llamado Aimer Lavier en ese entonces se asocia con AC Ramón Arcusa que fue su representante hasta los 90 segunda película en 1979 sigue con su crecimiento profesional y lanza su disco emociones uno de los temas más famosos que lo comprenden es quiéreme mucho con los años se transformó en una de sus melodías más famosas como si fuera posible el disco aumentó aún más la popularidad de Julio y lo hizo líder en ventas de discos en Europa y Japón una muestra de aquello es que le proponen lanzar su segunda película llamada Todos los días un día donde aparece el tema Me olvidé de vivir la comparación con otros grandes de la música Julio era conocido en todo el mundo y las comparaciones con otros mitos de la música no se hicieron esperar el Elvis español se escuchaba mucho por su popularidad entre las mujeres y el sinatra latino era otro mote famoso por su talento musical al mismo tiempo que su carrera marchaba bien su vida personal no tardó en acomodarse después de separarse de su ex esposa al poco tiempo tuvo una relación con la artista Sidney Rome la mujer lo acompaña en sus giras y la pareja se mostraban juntos sin embargo en algunos meses todo quedó en la nada y el madrileño continuó soltero el noviazgo con Priscilia Presley parece que Julio se tomó muy a pecho el apodo de Elvis español porque mantuvo una relación con la ex esposa del estadounidense el romance fue una bomba mediática por la envergadura de sus protagonistas Elvis había muerto en 1977 y Priscilia había enviudado se deslizó que Julio se había vuelto un consuelo para ella en los momentos más tristes la relación parecía que se encaminaba al casamiento pero la pareja se separó inesperadamente tiempo después la mujer dijo que el cantante la utilizó para posicionarse en Estados Unidos otro punto de inflexión en su vida todo marchaba inmejorablemente para Julio a principios de los 80 hasta que un evento casi desmorona todo su perfil alto como cantante español lo hizo víctima del grupo terrorista ETA que secuestró a su papá Julio Iglesias Purga fue atrapado por los terroristas y liberado tras horas después de dura negociación la vida de su padre estaba intacta pero el hecho significó un duro golpe para Julio desde entonces limitó sus apariciones públicas y comenzó a pasar más tiempo con su familia la novia venezolana pocos años después de separarse de María Isabel Iglesias anunció su primera relación formal Virginia Zipi se trata de una Miss Venezuela que conoció al cantante cuando vivía en los Estados Unidos la venezolana lo hizo sentar cabeza y fueron cinco los años que tuvieron juntos sin embargo nuevamente la agenda artística se interpuso en su bienestar personal y la pareja finalmente se separó por falta de tiempo entre ellos con el poder de Egipto el aspecto internacional de Julio no era solo la música sus novias también tuvieron las más variadas nacionalidades en 1981 visitó en Yate la ciudad egipcia de Alejandría y conoció a Jehan Sadat hija del expresidente de Egipto repentinamente el cantante y la joven tuvieron química y los dos salieron juntos en la portada de Hola luego Julio sacaba un disco nuevo llamado De Niña a Mujer por lo que la pareja llamó la atención de los medios internacionales otro amor con mucha diferencia de edad si bien la prensa rusa hablaba de un posible romance con Sadat el cantante en realidad salía con Baitiare Gerson una joven de solo 17 años incluso fue confirmado por su hija Chabeli que dio a conocer la relación a pesar de las distancias de edad el noviazgo se extendió durante 5 años pero no fueron todos tan apacibles como parecieron tiempo después Baitiare denunció que Julio era autoritario con ella e incluso le imponía cosas más infidelidades a la par de su relación con Baitiare también hubo engaños de parte de Julio uno de ellos fue tras un concierto en homenaje a Hermes Hemingway donde conoció a la modelo Yolanda Van der Herrick al igual que en casos anteriores él era mucho mayor porque la joven tenía solo 22 años Yolanda disfrutó el tiempo con Iglesias pero quería una relación formal de esta manera el romance nunca prosperó y pasó a ser parte de la larga lista de amoríos del cantante Reconocimientos en todo el globo Ya en 1989 el cantante recibió una estrella en el paseo de la fama en Hollywood además recibió cuatro Grammys le hicieron una estatua en París y llegó a la suma de 14 idiomas de sus discos traducidos El gran momento profesional coincidió con la llegada a su vida de la costarricense Gianina Facio Se mudaron junto en Miami y el romance tomó tan serias intenciones que se aseguraba que se iban a casar Sin embargo nunca sucedió En 1991 Julio Iglesias cambió nuevamente de mujer y se estableció con Miranda Rinsburger Sin embargo a sus 38 años no iba a cambiar su estilo de vida y la amante en este caso fue Mac Coque Luego de 27 años fue ella misma quien reveló esta aventura En el programa Viva la Vida indicó que tuvo un romance con el cantante y que fue muy bonito según su relato tuvo que mantenerlo en secreto incluso de su círculo más íntimo Versiones de acercamientos con Thalía Además de las muchas mujeres que reconocieron ser amantes del madrileño también existieron rumores que nunca se confirmaron Uno de ellos es la famosa cantante mexicana Thalía El único indicio fueron unas fotos que se tomaron en un concierto donde se los vio realmente juntos La cantante demintió el hecho tiempo después y no quiso referirse más al tema La situación la comprometía porque en ese entonces estaba casada con Tony Motola De hecho el mismo Julio tiene amistad con el esposo Bueno hicieron juntos muchas cosas muchas cosas pero una de ellas No, no es cierto Solamente una vez una vez regalando Finalmente encontró su pareja actual Después de idas y venidas finalmente se decidió a sentar cabeza con Miranda Rijbucher Todo comenzó en una gira por Jakarta Indonesia donde el cantante conoció a la modelo y quedó tan encantado que la invitó al resto del tour Sin embargo el flechazo no fue instantáneo Miranda pasó mucho tiempo antes de mudarse al Indian Chic a las afueras de Miami Ya pasado los 40 el madrileño por fin quiso formar una familia y por eso convenció a Rijbucher para que se mude con él ¿Una última aventura? Aunque había sentado cabeza en su relación con Miranda y tuvo al menos un amorío más se trata de Bianca Shager ex pareja de Mick Shager de los Rolling Stone La información indica que la pareja se conoció antes que el cantante salga con Miranda cuando cuando Julio todavía estaba eligiendo a Miranda coincidió este amorío con Bianca Iglesias nunca confirmó esta versión Segundo casamiento y más hijos Miranda consiguió lo que ninguna mujer había podido lograr y Julio sentó cabeza junto a ella en 2010 la pareja contrajo matrimonio a pesar de que el cantante había dicho que no se quería casar otra vez para ese entonces la pareja tenía cinco hijos nacidos entre 1997 y 2007 El dato destacado de la boda fue que los hijos mayores de Julio no asistieron La distante relación que los unió sumado a compromisos artísticos impidió que no asista a ninguno de los tres Lamentablemente Julio sufrió problemas de movilidad reducida en los últimos tiempos En una foto tomada en Cuba se vio como un par de chicas lo debían ayudar a caminar Las imágenes se volvieron virales y preocuparon sobre la salud del cantante Iglesia explicó que tuvo un accidente casero que le hizo recordar el accidente en auto que atravesó 50 años atrás Con 77 años se alejó del centro de la escena y cada vez aparece menos públicamente sin embargo sigue siendo un ícono ineludible de la música Para terminar el cantante español sostuvo cuando tenía 76 años que no está evaluando salirse del ruedo musical y desafió yo me retiraré cuando me retiren cuando se pasa una generación de gentes y se canta otra generación más significa que voy a morirme cantando no creo que haya alguien Julio que quiera que vos te retires un cantante como vos una persona como vos que sos ejemplo para generaciones futuras para cantantes jóvenes que quieren empezar una vida como la llevaste vos tan polifacética siendo jugador de fútbol estudiabas abogacía y después por un accidente de auto te dedicaste a ser el cantante que sos hoy en día que vendiste 300 millones de discos alrededor del mundo que grabaste en 14 idiomas y todo eso te valió un premio de un disco de diamante que muy pocos cantantes lo tienen no Julio no te retires podés ser ejemplo para mucha gente realmente tu música es muy muy bella escuchar esas músicas que realmente nos transportan a playas paradisíacas caminando mujeres hermosas yate por los mares con gente joven bailando adentro de los yates todo eso generas voz y cuando le cantás al amor con esa forma que tenés vos que te tocas el pecho como diciéndole al alma por favor ayudame a que esta música le llegue a la gente realmente Julio es muy linda tu música muy rica sos un ejemplo no Julio nadie quiere que te retires sos realmente un maestro de la música y un ejemplo para muchos cantantes jóvenes gracias Julio por tanto talento gracias por tan bella música la música no Julio no Julio Gracias por ver el video.